Bienvenidos y bienvenidas al reto de la unidad 2 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Mariana Solari y en este vídeo te vamos a explicar en qué consiste la actividad que te proponemos que lleves a cabo en cualquier aula a la que tengas acceso. En este reto te proponemos que empieces a introducir transformaciones en el espacio de aula para que progresivamente ésta se convierta en un espacio educativo que promueva el adecuado aprendizaje de todo el alumnado. Para abordar este desafío te proponemos que sigas los siguientes pasos teniendo en cuenta la perspectiva de distintos miembros de la comunidad educativa acerca de en qué medida los elementos que conforman el aula constituyen facilitadores o barreras para el aprendizaje. Elige uno de los elementos que durante el diagnóstico ha sido identificado como susceptible de ser mejorado y diseña un plan de transformación de ese elemento. El techo, las paredes, la luz, las puertas, la mesa o el suelo son elementos que puedes escoger para emprender una transformación. Ten en cuenta que para seleccionar el elemento deberías considerar cuestiones como la urgencia del cambio, las necesidades del alumnado o los recursos de los que disponéis para hacer la modificación del espacio. Si tienes la posibilidad de hacerlo transforma ese elemento del aula. Recuerda que es importante que hagas partícipe al alumnado de todo el proceso de transformación del aula y que les animes a tomar decisiones durante la planificación y realización de las modificaciones. Una vez que hayas transformado el elemento del aula o diseñado la transformación, comparte tus resultados con el resto de participantes del curso y descubre las modificaciones que han hecho otras personas en sus clases. Recuerda que puedes hacerlo compartiendo tu trabajo en las redes sociales. ¿Te animas a asumir este reto?